Si las personas recién le den like a algo tuyo, las personas van a volver a verte. Si la siguiente vez que te vean, no se detienen en tu publicación, porque como les decía la vez pasada, el engagement, no importa si no le dan like o si no te están siguiendo. Si la persona se detiene en tu publicación, si se pausa, el algoritmo reconoce que te gustó ese contenido. Y les voy a decir, el algoritmo, a quien muchas veces llegamos a odiar porque cambian sus instrucciones, el algoritmo está diseñado para que el usuario, las personas, nosotros, pasemos la mayor cantidad de tiempo pegados a este aparato. Eso es lo que quiere el algoritmo. Que no nos separemos de Facebook. Eso quiere el algoritmo de Facebook y de Instagram. Que pasemos horas. Y la única manera que vamos a pasar horas es si todo lo que nos muestra nos atrae. Si lo que estamos viendo es de nuestro interés. Si nos muestra cosas que no nos interesan, vamos a apagar el celular y nos vamos a ir. Eso es con la persona típica. A lo mejor ustedes me podrán decir, no, yo casi nunca estoy. Yo nada más me meto cinco minutos a lo que voy. Felicidades, qué bueno que tengas control. Pero la mayoría de las personas no. Y nosotros queremos vender y queremos interactuar con esas personas que sí son adictas a las redes sociales. Cuánto lo siento. Pero ahí están. Entonces queremos que nos compren. Porque de todos modos ahí van a estar. O sea, si nosotros no estamos, ellos ahí van a seguir estando. Entonces queremos que les guste. Queremos que se detengan para que el algoritmo diga, ah, se detuvo en mi foto. Le voy a seguir mostrando contenido de esta cuenta. Porque esta cuenta le gustó. ¿Sí? Olvídense. Pero, ok, ¿por qué queremos que mucha gente comente en nuestras fotos? Porque esa es otra indicación al algoritmo. Y entonces el algoritmo empieza a pensar, oye, esta es una muy buena publicación. Mucha gente está comentando. Mucha gente lo está compartiendo. Híjole, esta publicación la tengo que mostrar a más gente para que más gente la vea. Pero si nosotros tenemos una publicación en la que nadie interactúa, que nadie ve, que subimos, subimos y no hacemos más por nuestra página, el algoritmo ni se entera que existimos. Tenemos que hacer que el algoritmo nos voltee a ver. ¿Y cómo nos voltea a ver el algoritmo? Cuando nuestra comunidad interactúa. Así es. Así es.